hola mis amigos cómo están espero que estén súper bien súper chévere súper cool super todo lo bueno que les puede pasar realmente me siento privilegiado de estar aquí es una piscina muy natural es una piscina muy visitada es una piscina que todo el mundo quiere llegar espero que tú que estás ahí y no lo conoces este vídeo pueda ser motivo para que puedas conocerlo así que les presentó la piscina natural de nogalpampo ubicado en picharí primero les voy a mostrar cómo es que tienes que empezar tu viaje a nogalpampa estando ya en picharí esta avenida se llama avenida la cultura es una de las avenidas principales de picharí en la cuarta cuadra de esta avenida se encuentra una panadería llamada la favorita ya estamos en la intersección de la avenida la cultura con la avenida libertad y es justo en esta intersección donde se ubica la panadería favorita y es el paradero de mototaxis los cuales nos pueden llevar a a novalpampa y de acá salen a distintos lugares turísticos a como al bosque de bambú como a novalpampa y hacia diferentes los cuales no sólo es la piscina El pueblo que acabamos de pasar se llama Nogalpampa y de aquí nos queda unos 2 kilómetros más. Ya falta poquito. Amigos, estas son las primeras impresiones, las primeras listas de este majestuoso lugar que se llama Nogalpampa. Estamos a punto de llegar, falta unos 2 minutos. Ya no, ¿no? Ya no, como ha llovido, ni carro se viene, todavía no queda. Amigos, ayer llovió y bueno, la tierra se ha puesto bravucona. Hemos venido con la motito y la motito ya no puede jalar más porque el piso está resbalosísimo. Es más, no hay señales de otros carros, ¿no? No hay señales de otros carros, así que somos los primeros visitantes. La carretera está así. Nuestra guiantita. Hasta acá hemos podido subir. Bueno, de acá nos vamos a pie. Le decimos chau a nuestra moto, ya no puedo subir más. Y de acá para arriba, donde está esa casita, arriba de una casita, quedan unos 200 a 300 metros. Con cuidado, está resbalándose esa moto, ¿ah? Se va nuestra moto. Estamos subiendo por este terreno, la verdad es muy, muy resbalosa. Y se hunde, miren, miren mi pie, ¿ah? Miren cómo está eso, terrible, ¿ah? Está muy, muy arcillosa. En lugar de ir por la carretera, voy a meterme por acá, por la chacra. Voy a hacer un corte. A ver. ¡Wow! ¡Hucho! Y acá sí, el terreno está mucho mejor. Soy el primer en pasar por aquí. Llegamos a la carretera otra vez. Y vamos a seguir andando. ¡Buenos días! ¿Cómo está, amigo? Vengo a bañarme en la piscina. Buenos días. ¿Cómo se bañe de estos horas? ¿Viene algo sucia? Sí, está sucia. Esperaré. De repente se aclara. Sí, de repente. Se va a aclarar, creo, ¿no? Sí, se va a aclarar. ¿Cómo has venido a vivir? ¿Con esa moto has venido? Ajá, con la moto rojo. Ay, me ha dejado, ya no podía subir ya. No se puede. Ese carro hace no ha regresado, ¿no, señor? No, no he visto. He venido con el rojo. Ah, él no. Ah. Espera. ¿Esto? Celular. Para grabar. Vamos a hacer video. Vamos a ver a la piscina. Ajá. Y ahí dice, ¿cobran entrada o no? Ay, ya, ya. Voy a ir. Pasamos, cobramos. Ay, ya, ya. Gracias. Nos acaban de dejar pasar gratis. Ajá. Seguro, evidentemente, se ve, se nota que soy youtuber. Los señores deben estar mucho tiempo en el internet, por eso ya me conocen ya. Amigos, literalmente somos los primeros en llegar a esta piscina. Aproximadamente son las 7 de la mañana y estamos viendo, llegando a la piscina natural llamada Nogal Pampa. El agua estaba absolutamente cochino hasta hace media hora, pero ya se está aclarando. En una hora más el agua va a estar transparente y se va a llenar toda esta piscina. Así que en un rato más tendremos piscina recién salida del horno, recién hechecita. Ahora, literalmente, me encuentro dentro de la piscina. ¿Cómo así? Esta piscina ha sido vaciada la noche anterior. O sea, anoche llovió, llovió mucho torrencialmente e hizo que el agua esté turbia. Por ende, tuvieron que desarmar esta piscina y vaciarla. La altura de la piscina viene más o menos hasta aquí, hasta esta altura. Y literalmente yo me siento como cuando Dios se paró el mar y quedó vacía. Así me siento. Esta es el agua que debía estar lleno hasta por aquí, o quizás un poco más. Está heladita. Esta agua es... La persona encargada de este lugar me contó que la piscina hasta hace unos seis meses era más corta. No es desde la caída de esa cascada hasta donde está la cámara. No es hasta ahí, es solo era hasta como por acá, ¿sí? Evidentemente hasta por aquí hay algunas señales de estacas que pudieron haber estado aquí y era hasta por acá. Los viernes, los sábados y los domingos esto está repleto de gente. Especialmente los domingos está llenito, llenito total. Esto cuando yo llegué como hace media hora estaba totalmente anaranjado. Entonces cuando hace lluvia, los encargados lo que hacen es dejar que el agua turbia se vaya para que después puedan tapar esto de aquí. Hay un sistema acá de... de un sistema de represa. Hay muchos mosquitos, hay que tener mucho cuidado. Hay muchos mosquitos para acá. Traigan repelente, traigan protector solar. Esa es la cascada, obviamente, que se encarga de llenar la piscina y es natural. Por eso le llaman piscina natural porque el origen del agua, quién sabe dónde es, la verdad no nos interesa. Casualmente voy a tener la oportunidad de ver cómo está vacío, cómo está lleno, cómo es que el agua empieza a cambiar de color. Esto ya está casi, casi limpio, falta un poquito más. Se está empezando a hacer los trabajos de cerrar la represa para que toda esa agua empiece a llenar. Y listo, oye, está llenando rapidito, mano. Mira ya, media hora menos, 20 minutos creo que se va a llenar ya. Ah, así nomás se pone, ¿no? Ah, qué paja, güey, rapidito. Bueno, pues esperemos a que llene. Y vamos a darnos, los otros vamos a ser los primeros en darnos un chapuzón en esta piscina. Está llenándose rapidito, esperemos a que se llene. Bien, tenemos la piscina llena y repleto. Esa es la piscina llena y nos vamos a ir al origen de este lugar que está más arriba. Esa es la piscina llena y nos vamos a ir al origen de este lugar. ¡Guau, guau, guau! ¡Impresionante! Sentir la brisa que arroja esta catarata es como recarga de energía. ¡Qué rico! Esta es nada menos que la vista de la piscina de Neualpampa, visto desde la catarata. Así se ve con sus montañas, algo nublada, pero eso no quita que esto esté bello, que esto esté hermoso. Aquí arriba hay una montaña empinadísima, miren. Listo mis amigos, después de disfrutar de esa catarata que está al fondo, ya nos vamos a bañar. Hay algo que les voy a contar de mí y es que yo no me sé a ser clavado. Entonces creo que es una buena oportunidad para vencer mis miedos en esta piscina de Neualpampa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero allá hay algunas vacas nacionales. ¡Más difícil! Este día ha sido un día muy divertido. Nos hemos bañado, hemos hecho fotografías, hemos grabado videos. Espero que hayan conocido un poco más o algunos lo hayan conocido por primera vez este lugar. Está bonito, está hermoso. El agua no está tan fría. Esto ha sido todo por hoy amigos. No olviden de suscribirse, comenten, venle y regaleme un like que no cuesta nada. Espero que estén súper bien. Y hasta el próximo video. ¡Chao!